A usted doña Maclovia Cuando pasé por Herrera, esa madrugada fría De ver tanto pobrerío, el corazón me dolía Sabrán los que tienen tanto, lo que un pobre necesita Tan hartos que hay para muchos y para pocos nadita Chacarera, chacarera, toditos somos iguales Para uno los beneficios y para muchos los males Se acuerda doña Maclovia, cuando pasé por Herrera Un fueguito hacía usted en la claridad primera Ay, mi tierra de Santiago, tanto que usted la ha querido Nada le sabe de ver ingrata que le había sido Nadita le debe a usted, si será destino fiero Solita su alma en el mundo, la pavita y el bracero Chacarera, chacarera, toditos somos iguales Para uno los beneficios y para muchos los males ¡as maravita! ¡� foundations! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Agrame! ¡Gracias!